Hola, buenos días, ¿cómo están amigos? Ya ven, iniciando mi mañana ya con mi mandil, ¿cómo ven? Ya, una lavadita, ahora sí no me bañé, me vine directamente, bueno me lavé la cara, las manos muy bien y todo y me vine directamente para empezar mi mañana Les quiero enseñar 6 con 11 minutos ya en este miércoles y este, y pues vamos a comenzar La verdad es que desde ayer estoy sufriendo, estoy pensando, ay, ¿qué voy a hacer de lunch a Arles? Y no se me ocurría nada, nada Y mi Orion ayer me dijo que quería que le pusiera un lunch el día de hoy Y yo, feliz de la vida amigos, yo, sí mi amor, claro que sí Y dice, sí mamita, dice, quiero que me hagas una quesadilla de, este, con frijolitos Queso y frijolitos, y le digo, perfecto, no hay problema Y pues le voy a hacer una quesadilla con frijolitos a Ryan Y yo creo que lo mismo le voy a hacer a Arles, amigos, la verdad, para no hacer dos cosas diferentes Aparte que quiero hacer este también ahorita un... ¿Cómo se llama? Quiero hacer un... Ay Son como... es como omelette de huevo Es un omelette, pero en los moldes esos donde hice los panquecitos Bueno, pero ya ahorita les enseñé Me voy a empezar a apurar, porque si no, ya saben que se hace tarde Y si no, también se me van a levantar esos niños Y ya, ya valió, amigos Se hace el tráfico aquí en la cocina Como en las mañanas Ay, bueno Le acabo de poner agua a mi tetera Porque me voy a hacer un tecito Que me arde la garganta Entonces me voy a hacer un tecito Desde ayer me arde la garganta Y ayer me hizo mi amor un tecito en la noche Pero ahorita me voy a hacer otro Y voy a ir al refrigerador a sacar las cosas que necesito ¿Qué creen? Que no tengo frijoles, este... ¿Cómo se llama? Refritos para las quesadillas Entonces voy a tener que freír frijoles Y también voy a necesitar estas espinacas Porque esto es lo que voy a utilizar para los... Para el ese que les estaba diciendo, espinacas Necesito jitomates Yo creo que uno o dos jitomates No sé ahorita Voy a sacar dos, pero a ver A ver cuántos necesito a la mejor Dos jitomates Y huevo, obviamente Huevo no sé cuántos voy a utilizar Pero del huevo solamente voy a utilizar la clara No voy a utilizar la yema del huevo Solamente la clara Y estos frijoles los voy a freír Que ayer los iba a hacer Porque ayer comimos Vean, aquí está nuestro lunch Ayer comimos solamente pollo rostizado Con frijoles refritos Y ensalada Y eso nos sobra ayer Pero no me sobraron frijoles refritos Entonces voy a freír estos Para que salga de Orion y de Atlas Así que lo primerito que voy a hacer Es sacar mi sartén Voy a poner este sartén Y aquí voy a freír mis frijoles Y le voy a poner un poquito de aceite Y le voy a picar un poquito de sobolla Y aquí los voy a freír Ya estuvo el agua para mi té amigos Voy a hacer un poquito de este sabor De raspberry Que se supone que estos Ustedes no tienen cafeína Solo me voy a hacer uno de estos Y le voy a poner un poquito de miel Aquí está mi aguanta calientita Ahí está Ahora donde está la miel Déjenme ver Creo que ahora está Aquí está Aquí está la miel Listo Ay no, esto está bien pegajoso Necesito limpiar el envase de la miel Porque está pegajoso por todos lados Yo no sé si esos Niños lo agarraron Y este No, lo limpiaron bien Que está todo pegajoso Por todas partes Sí, miren aquí todo alrededor Lo voy a limpiar antes de cerrar Voy a empezar a cortar Mis espinacas un poco No es necesario Si ustedes compran de las espinacas bebés No van a tener este problema Pero Yo sí las voy a cortar Porque si no Me va a costar mucho trabajo Ponerlas en el molde Y de hecho no las estoy cortando Así chiquitas Solamente un corte Para que se pongan un poco más pequeñas Y puedan caber en el molde La verdad no sé Qué cantidad de espinaca voy a utilizar Voy a cortar Para empezar Esta cantidad Y ya si yo veo Que necesito más Bueno Pues ya cortaré Más Los voy a poner aquí En este plato Por ahora Para que pueda cortar Así el Jitomate Ya terminé de cortar Los ingredientes Y ahora Lo que sí es que no sé Cómo le voy a hacer con el huevo Porque con el huevo Solamente necesito la clara Y no tengo esa cosita Que ayuda Que separes la La yema De la clara Entonces Pues no sé Ahorita cómo le voy a hacer Ah No es tan difícil Yo pensé que iba a ser más difícil Y no, miren Ok Voy a dejar La La yema La yema ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, baby! ¿Por qué no? ¡Estás alterando mi receta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no hay espacio para los otros? Porque quería probar como la receta estaba. Ok. ¿No hay espacio para los otros? Sí. Sí, yo decía que se perdieron muchos huevos, pero quería probarlo. Ok. Parece que hay algunos que no tienen... No, no, no los han perdido. Tal vez no se perdieron, pero van a comer mejor. Ok, ahora lo cocí. Ok, amigos, ya está el desayuno de Adles. Y el de... no, el almuerzo de Adles. Y dice que sí quería quesadillas, ¿verdad, mi amor? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Para el lunch? No. Oh. Ese es para tu desayuno. Ese es tu lunch. Oh. Ay, ya corre. Este... Se la corté así en triangulitos, nada más que estoy esperando a que se enfríe. Tiene frijolitos y queso. Nada más que sufrí un imprevisto y ya no les puedo seguir grabando. Pero bueno, ya aquí lo voy a dejar. Son a las 7.26 ya. O sea que ya es súper tarde, ya me voy a ir a bañar. Y aquí se queda el señor este con sus hijos para arreglarles el... terminar de arreglarles el desayuno y asegurarse que se vayan a la escuela a tiempo. Mami, ¿nevó? ¿Nevó, mi amor? Sí. A ver. Oh, sí, es cierto. Este señor me dijo que había nevado. Oh, sí. Vean. Sí hay nieve. Pero ya no está nevando, ¿verdad? Tu timer es off. Oh, sí. Hey, Google cancel timer. Ya creo que ya están mis... Oh, no, todavía les falta. Decía 15 minutos el ese. Mira, yo creo que esos fritadas están listos para sacar del horno. Vamos a ver. Yo creo que sí. Mira, qué tan rico se ve. Gracias a mi esposa. Siempre me cuida. Pero tengo una boca que... No sabe cómo decir cosas bonitas. Mira. Mmm. Sí. Riquísimo. Yo creo que voy a comer todo. Con frijolitos, aguacate y salsita. Que pez. Mmm. Delicioso. Riquísimo. Gracias, mi vida. Lo siento porque soy un mal educado. Pero, está súper delicioso. Mmm. Perfecto. Amigos, ¿cómo están? Perdón que ya no les grabé nada Lo que pasa es que pues ya se me había hecho Súper tarde y aparté Pues sí estaba como que un poco triste ¿Verdad? Yo creo que ustedes se dieron cuenta Pero bueno, ya pasó No voy a dejar que nada, nada, nada Estropee mi día, amigos Ya en la tardecita será Más tarde, ya habrán pasado más horas Ya estoy tranquila Ya se me bajó El sentimiento Que ya les platico más tarde ¿Por qué? Ya se imaginaron ustedes Pero bueno El chiste es que ahorita, antes de salir Sí me comí Dos de los esos Que tienen un nombre Pero no puedo recordar el nombre Pero saben, amigos Deliciosos Yo no estaba tan segura de que me iban a gustar Pero yo los hice porque yo sabía que al Amore Sí le gusta ese tipo de cosas Amigos, no De verdad, de verdad No les estoy mintiendo Están súper deliciosos Súper deliciosos Entonces, este Estoy muy contenta Éxito obtenido, amigos Saben muy ricos Muy recomendados Si ustedes creen que no les van a gustar Inténtenlo Inténtenlo Porque sí les va a gustar Se los aseguro Pero bueno Pues ya me voy a trabajo Como ustedes vieron Estuvo nevando En la madrugada Ya no está nevando ahorita Ahorita ya es como Como un poquitito De agua nieve Y ya Así que nos vemos más tarde Les mando muchos besitos Los quiero mucho Y ya voy a salir del neighborhood Así que Nos vemos más tardecito Sonrían Amigos Ya llegué a casita Vamos llegando En este momento Hace un frío Hoy sí se puso Fue el día Ven que les enseñé La mañana Que nevó En el transcurso De la madrugada Bueno Pues ahorita Ya es solo Agua nieve Y está Ya no hay nieve Ya Solamente es como Lluvia Mi tiempo Nos dio de hacer Un snowman Amigos Vean Es solo lluvia Rosti ahí voy ¿Qué pasó mi amor? ¿Está still in snowman? No Dije que ni tiempo Nos dio de hacer Un snowman ¿Qué? Oh sí Quieren los besos Ahí voy mi amor Rosti a ver ¿Cómo estás? Deja Abro Quita tus patitas De ahí Ok Ya Libre Libre Oh miren Ese Atlas y Orion Amigos No pueden esperar Amigos Esto huele Weird Huele a huevo Mi amor Y los huevos Huelen a huevo O huelen a pedo También Ya They smell like Eggs Like a pedo You know Un pedo huele como un egg Como un huevo Pero están muy ricos Los quieren probar Porque la mañana No los probaron Entonces les voy Voy a calentar uno Para darles A ver Déjame Agarrar una Un platito Mi amor A vos No te vayas a pegar Mi cabecita Mi tiempo Me dan de quitarme La chamarra Desde que salimos Me dijeron Que querían probarlo Este Les digo que está bien frío Allá afuera Ahora sí me fui bien Tapada Amigos Sí, ¿verdad mi amor? Yeah With a knife Este Me fui bien Tapada Amigos No, yo estaba Pero tapadísima Con esta bufana Esta es la que me regaló Mi compañera de trabajo La traía bien puesta Mi gorro Porque cuando llevamos A los muchachos Al autobús Que termina la clase Estamos afuera Y tenemos que estar ahí Esperando por los autobuses A veces que se retrasan Y este Y pues hace frío Entonces yo digo Ay no Yo sí me voy bien tapada Porque hoy sí hace mucho Mucho frío Sorry amigos Apagué la cámara Y Ryan quería decirles algo ¿Qué pasó? Quería decirle a los LilyTubers Que I got into my first snowball fight Oh sí Él tuvo la oportunidad De salir a jugar Un poquitito Con la nieve ¿Verdad? Sí Y dice que tuvo una pelea De bolas de nieve Con sus compañeros Tú no Pero esa no es nuestra culpa Que tus maestros No hayan Dejado Que salieras Ok Solo lo quieren probar Entonces vamos a ver Si Si les gusta De verdad que sabían Bien ricos Bien ricos A ver déjame Lo puedo tocar Para ver si Si se calentó Si si se calentó Ok Jálalo papi O te doy otro plato O acércate aquí En la charola esta Toma Pura venlo Y me dicen Qué les parece A ver el primero Ah está caliente papi Ajá Ops Sorry I'm gonna let it cool Atlas cómetelo papi Es que Atlas le está ahí Buscando Te gustó Sí A ti Más o menos No Really Ok amigos A Atlas Casi no le gustó Dice que más o menos Y a Ryan Si le gustó Él si se lo está comiendo Eh Qué les iba a decir Ah Voy a hacer de comer Chicken noodle soup Hoy los niños tienen Clase de natación Y Mi amor Pues está en el trabajo Todavía Y me Le pedí de favor Que pasara A comprar zanahorias Y los noodles Para Para El este Porque no tengo Y yo Dice Paso yo Pero Con los niños Pues tengo que Se tienen que bajar del carro Tenemos que ir Es más Tardado con ellos Y le digo Ya vas a salir Y dice Sí Y dice Ay ya le pedí de favor Que él fuera Y dice que sí Y mientras él llega Les quiero contar Rapidito Como ustedes vieron En la mañana Eh Mientras yo hacía eso Pues sí me sentí Un poco mal Cuando llegó el amor Y me empezó a decir Que muchos huevos Desperdiciados No sé O sea La forma en que me lo dijo De Que me vio Y me dijo Oh Estás desperdiciando Muchos huevos La verdad es que sí Me sentí mal ¿No? Me sentí un poco triste Me sentí como que Ay como que no Pues como que Me lo hubiera dicho En una manera más diferente Me hubiera sentido mejor ¿No? Como un Oye mi amor Mira este Mejor porque no lo haces Todo con la yema Y todo Porque así se desperdicia Menos huevo Y no sé Pero de la forma en que Me lo dijo Me lo dijo como muy golpeado Y pues yo sí me puse triste Amigos Y la verdad es que lloré Porque me sentí como que No me No apreció mi esfuerzo ¿No? Como que Ok Me estoy levantando temprano Estoy tratando de Pues de hacer cosas diferentes Para ellos No siempre No todos los días Va a ser así Porque tampoco es que Todos los días Quiero estar en la cocina Ya saben que Yo no soy muy fan De la cocina Pero estoy tratando Y yo creo que Ustedes se están dando cuenta ¿No? Entonces pues les digo Sí me sentí un poco Y pues sí Me molesté Y ya no quise hablar con él Nosotros cuando nos enojamos No discutimos Simplemente le digo Mira sabes que Dame un tiempo Dame unos minutos Y que se me pase Y ya Pero él nunca Él nunca Pide disculpas Y eso es lo que más Me hace sentir mal ¿No? Él sí me dijo Oh lo siento No lo quise hacer así O no fue mi intención Pero no sé Pero el punto de todo esto Es que ya cuando Iba en camino a la escuela Bueno al trabajo Hablé con mi mami Y con mi sister Y pues les estaba contando Y pues mis lágrimas Se me salieron ¿No? Porque les digo Yo me levanto Yo esto en sí Lo quería hacer Pero para él Porque a mí Yo no estaba segura Que me iba a gustar Pero yo sabía Que a él sí le iban a gustar Entonces le digo Yo me levanto cada mañana No porque realmente Tenga muchas ganas De levantarme temprano A las seis Y venir Y cocinar Que la cocina sea mi pasión Le digo No O sea yo lo hago Porque pues yo quiero Pues de alguna manera Sorprender a mi esposo Porque quiero Que los nenes Prueben algo diferente Para apurarme también Porque sé que Que pues también Como mami Es mi deber ¿No? Entonces pues Por eso es que lo hago Y me dice la CISER Ella y mi mami Me hicieron ver las cosas Y me dijeron Bueno la CIS Más que nada Me dijo Mira dice Yo también ahorita Que me platicas Obviamente yo me molesto Estoy enojada Me da coraje Pero realmente Si te pones a pensar Los hombres así son Me dice No podemos tener Un hombre perfecto Que sea bueno En todos los aspectos Tú siempre dices que Y nosotros lo sabemos Que él es muy buena persona Él es Tiene muchísimas Muchísimas cualidades Pero tú ya sabes También que Él es así Y no es porque No valore tu esfuerzo No es porque No te quiera Simplemente que son Reacciones que uno tiene Y que en el momento Que tú dices las cosas No piensas Que vas a lastimar a alguien Dice Yo creo que si yo O mi mami Hubiéramos estado ahí Y hubiéramos llegado Y hubiéramos visto Todos esos huevos Que tú tenías ahí Que se estaban desperdiciando Tal vez nuestra Primera reacción Hubiera sido la misma Que la de él Y le dice ¿Me entiendes? Y le digo Sí es cierto Porque mientras yo los hacía Yo estaba pensando Ay qué desperdicio de huevo Porque pues tantas Para uno de esos Me llevaba casi tres huevos O dos y medio O dos Depende Entonces yo sí decía Guau Cuántos huevos voy a ocupar Para llenar todos O sea Sí lo estaba pensando Mientras lo estaba haciendo Por eso es que al último Decidí pues ya hacerlo Todo junto Y dice Entonces Son cosas que pasan No es que él no te quiera Dice Los hombres Tienen que tener defectos Todos los seres humanos Tenemos que tener un defecto Entonces no podemos ser perfectos Y su reacción A lo mejor No fue la que tú esperabas Pero no es porque No lo valore Y yo dije Sí Y ya pues me hizo Me hizo ver las cosas Y sí es cierto Ahorita yo ya estoy Mucho más tranquila Yo estaba muy sentida En la mañana Porque les repito Pues me levanto Con muchas ganas De sorprenderlo ¿No? Y de hacer algo Y este Y pues ya Ya ahorita ya se me pasó Me siento bien Ahorita que hablé con él Hablé como si nada Porque así somos él y yo Nos enojamos amigos Y O tenemos diferencias Como en cualquier matrimonio Y no es que ya Ay Nos vamos a dejar de hablar Por mucho tiempo Sí hemos llegado A A hacer eso De que yo No le hablo Por No sé Por una semana Pero al final de cuentas No aguantamos mucho Es súper raro Rarísimo Que nos molestemos De esa forma ¿No? Y cuando digo Le dejo de hablar Es como que Como que dejo de ser cariñosa Con él Hablarle siempre Le hablo bien Oye vente a sentar Este Oiga señor ¿Qué quiere? Ya saben que cuando yo Estoy enojada con él Se convierte en el señor De la casa No es el amore No es mi amore No es mi bebé No es nada Es el señor de la casa Y así yo decía esta mañana Va a ser el señor de la casa El día de hoy Pero no amigos Ya se me pasó Ya se me pasó La verdad Ya la sister Me ayudó a ver las cosas Y si es cierto Tienes razón Entonces pues ya Ahorita ya todo está bien Ahorita vuelvo a cocinar Con mucho gusto Para mis hijos Y para él Y así está la cosa Amigos Nada más que les quería Platicar Porque la verdad Es que si estaba Un poco triste Esta mañana Después de De lo que pasó Y a final de cuentas Todo pasó Y los de estos Sabían súper ricos O sea que Que estuvo Bien O sea Les puso la yema Y sabían Ricos Saben muy ricos Con yema Sin yema Yo creo que hubieran Sabido ricos De cualquier forma Ahorita lo que voy a hacer Es que todos estos Trastes sucios Que sacamos en la mañana Los voy a poner Aquí en la Máquina de lavado Para que se empiecen A lavar Porque miren Ya casi está lleno No sé ni por qué No los pasé No los dejé lavando Pero bueno Pues ya ni modo Los voy a Meter a lavar Lo que me gustó Es que Orion y Atlas Dicen que su quesadilla Les gustó mucho ¿Verdad mi amor? Estaba muy rica ¿Quieres lunch Mañana mi amor? Yo te Yo te hago lunch También Bueno Piénsalo ¿Ah? No piensas Ok mi amor Si cambias de opinión Me dices No piensas ¡Gracias! Ya llegó mi amor, eh amigos Ya lo puse a chambear un ratito Para que no ande nada más ahí Perdiendo el tiempo, ¿verdad mi amor? Está cortando el apio Y las zanahorias Y este, yo aquí ya tengo El pollo y ahorita voy a freír A freír ya Las verduras con Mantequilla Sí, baby, ahí échalos Ahí en la Muy bien, muy bien Señor, muy bien Me muevo un poquito, amigos Y le voy a poner también Chícharos, pero mi amor Trajo chícharos congelados Entonces le voy a poner estos también No todos, obviamente Solamente un poquito Estos son los nuevos que voy a ocupar para la Para el caldo, amigos Y no estoy segura si quiero echar todos O solamente la mitad ¿Cómo ves la mitad? Sí, yo creo que la mitad Amor Sí Ok Y este, aquí estoy yo Deshebrando el pollo Según yo Pero con el tenedor Para más rápido Una técnica que me enseñó El amor Así es como deshebro El pollo, amigos Con el tenedor Nada más le hago aquí Y así se deshebra Más rápido Claro, no tan bien Como si lo deshebraras Con la mano Pero Digo, al final del día Va a ir a la pancita Amigos La vas a masticar Y todo Ay, amigos Ya comí yo Perdón que no les haya agradado Pero yo ya comí Porque Ni les conté que en la mañana De que me fui ya tarde La verdad es que hoy Sí se me hizo súper tarde Llegué al trabajo A las 9 10 De la mañana, amigos De lo tarde que se me hizo Y se me olvidó mi lunch Y no me di cuenta Que no me la había llevado Sino que ya Cuando Salí al lunch Abro mi mochila Y no traía lunch, amigos O sea que no comí Y tampoco compré En la Cafetería de la escuela Porque yo pensaba Que lo traía Entonces Cuando voy a comer Ahí en la Bueno, cuando voy a comprar El lunch de ahí Que venden en la escuela Pues lo compro Cuando llevamos nosotros A los A los chicos A almorzar ¿Verdad? Y este Y como yo pensaba Que traía el mío Pues no compré nada Entonces a la hora De mi lunch Abro la mochila No traía yo lunch Se me olvidó Y pues no comí Prácticamente nada Nada más me comí Este Una naranja Que de pura chiripa Lo traía ahí en la mochila Y vean Aquí está mi lunch Que según era para Para hoy Ahorita lo que voy a hacer Es que voy a limpiar Ya que el amor Ya se fue con los nenes Voy a limpiar aquí La cocina Voy a recoger Y miren Ya quedó La verdad Esta es la primera vez Que yo le pongo ¿Cómo se llama? Chicharos Al chicken noodle soup Y eso porque mi amor Dijo que le pusiera Chicharos A mí en lo personal No me gustaron Los chicharos Aquí En esta chicken noodle soup Lo demás El apio Y la zanahoria Está muy bien Pero los chicharos A mí no me gustaron Quedó rico Pero así como que Los chicharos Le dio un sabor Diferente O sea que está En mi opinión Para mí Está Está bien No está delicioso Está bien Así que pues ya Aquí me voy a despedir Amigos Porque la verdad Es que no vamos A hacer nada ya Los nenes Ahorita que regresen Va a ser la corredera Báñense No, primero coman Porque ven que no comieron Porque la comida No estaba lista Coman Báñense Este Lávense los dientes Ya saben Todo ese rollo Entonces no hay nada Realmente más que enseñarles Más que mis gritos de Niño ¿A qué horas? ¿A qué horas esto? ¿A qué hora lo otro? Entonces ya nada Se voy a poner aquí A escombrar la cocina Y ya amigos Así fue Ahora sí que todo Lo de este día Espero que hayan disfrutado El vlog de hoy Recuerden que los queremos Muchísimo Gracias por su cariño Y su apoyo Y este Si no se han suscrito Aquí al canal Suscríbanse amigos Compartan los videos Háblenle a la tía A la prima A la abuelita A la sobrina De De Lili De la familia de Lili Díganle Oye te recomiendo Esta chica Este Yo sé por sus comentarios Que pues algo bueno Les dejo No aunque sea Una sonrisita Una carcajada Una recetita Ahí medio Medio Pues diferentes Ya saben Porque incluso Una vez me dijo Alguien que Que yo cocinaba Como raro No es que cocine raro Lo que pasa es que Que no cocinó Tan mexicano Como Como este Pues a lo mejor Como Como una mexicana Que soy ¿No? Porque pues ya saben Que aquí es muy raro Que comamos mexicano Entonces este Pues yo creo que Estas recetas Pues les puede ayudar Amigos Yo la verdad Si lo creo Entonces Compartan mis videos Por favor Compártanlos Hablen mucho De mí Con la vecina Con todo mundo Amigos Hagan ruido Para que la familia Siga creciendo Para que el canal Siga creciendo Para que las vistas Sigan creciendo Y todo eso amigos Así que A todos los que están aquí Todo el tiempo Muchas Muchas gracias Si tú eres de aquellos Que vienen Aquí todo el tiempo A comentarme Este Que ves mis videos Y que siempre me estás apoyando Mil Mil gracias Y si tú eres de los que Está pasando por primera vez O de los que tienen Muy poquito siguiéndome Este Quédate con nosotros Se vienen cosas Muy bonitas Muy buenas Poco a poco Somos una familia normal Una familia Pues que Donde Los dos trabajamos Este Los niños a la escuela Trato No soy la mejor mamá del mundo Trato de hacer mi esfuerzo Y ya Ustedes saben Así que Los quiero muchísimo Cuídense Mañana voy a grabar vlog Yo creo que también Así que Besotes a todos ustedes Y Sonrían Sonrían amigos Yo sé que la vida No es fácil Nadie dijo que iba a ser fácil Pero ustedes Nunca se olviden De sonreír Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!